Música Bendito Tite que trabajo, que molienda Davorí, en donde tu amor acabó Davorí, lamento de tu corazón Davorí, en donde tu amor acabó Davorí, lamento de tu corazón Davorí, por siempre se te negó Como un castigo cruel, lo que tu alma soñó Mi esperanza de paz, mi esperanza de amor Caña, trapicha y molienda De sol a sol, coro, vení, vení Davorí, llorando tu vida acabó Davorí, davorí, lamento de tu corazón Davorí, en donde tu amor acabó Davorí, lamento de tu corazón Oye Davorí, lamento de tu corazón Allí mismo tu corazón acabó Allí mismo te quedaste Fregando tú en el fogón Davorí, lamento de tu corazón Y como abusan de mi negra No le dan un chancecito Pa' que venga a gozar la rumba Y el rico son Davorí, lamento de tu corazón Davorí, bolí, bolí Yo te traigo la salsa que me pediste Que yo la tengo mamá buena pa' ti, pa' ti Davorí, lamento de tu corazón Corazón, mi corazón Porque va a seguir llorando Esto se pone bueno Que sí, que sí Davorí, lamento de tu corazón Lari Carlo y su dulzura Oye Oye Anda Anda Si se soltaron otra vez los caballos Viva Davorí, lamento de tu corazón Mamacita Con la caña, el trapiche y toda esa bolienda De ahí nace la rumba Y esta rumba es para ti Davorí, lamento de tu corazón De la noche a la mañana No te das un chance, mami Pa' la rumba, la rumba, la rumba Vení, vení Davorí, lamento de tu corazón Pero goza que la rumba siempre Se pone buena, 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 buena Y esta rumba es para ti Davorí, lamento de tu corazón Davorí, lamento de tu corazón Davorí, lamento de tu corazón